muy bien perfecto ya estamos con una conexión excelente en internet vamos a esperar que lleguen las demás personas para que puedan este ver nuestra transmisión en este momento muchísimas gracias a los que están entrando ok qué chévere voy a hacer un pequeño resumen de lo que explicamos en el vídeo anterior por favor para hacerlo así un poco rápido mientras están llegando los asistentes muchísimas gracias a los participantes oye qué emoción tenerlos una vez más aquí es súper excitante salir en vivo y poderme comunicar con toda la comunidad latinoamericana perfecto muchas gracias a ver si es que me están escuchando muy bien dejen sus comentarios por favor en este momento más bien muchísimas gracias dale me gusta por favor ayúdame compartir esta información perfecto estamos ahí cinco espectadores simultáneos gracias por favor qué chévere gracias como yo suelo decir estás llegando aquí canjea tu entrada como me gusta y también ponnos un comentario por favor si aquí vamos avanzando muy bien perfecto estamos entonces excelente voy a conectarme con mi dispositivo aparte si voy a conectarme con mi dispositivo esperemos unos segundos más que la gente esté llegando muchísimas gracias perfecto gracias estamos ahí todos en vivo muy bien bueno vamos a hacer un pequeño entonces resumen nos dice malena hola henry te saludo desde honduras nuevamente hoy qué gusto malena ya conectada expectante de lo que nos enseñarás el día de hoy no muchísimas gracias a ti malena qué gusto saber que hay gente en honduras que nos está siguiendo qué chévere bueno vamos a hacer un pequeño resumen rápido de lo que hemos visto hace este momento porque se cortó la transmisión bueno qué pena esta silla tenemos una conexión power listo bueno vamos entonces a nuestra presentación habíamos dicho que porque nace este curso este curso nace básicamente porque lo que he visto en internet se centran en manipular muy bien la máquina la impresora la plancha bueno los diferentes elementos para sublimado sin embargo vi falencias en la parte de lo que es adobe en lo que es el temario ok entonces ya vamos en nuestra tercera clase y vamos a avanzar entonces qué es lo que vamos a ver en este momento vamos a ver lo que es la resolución de las imágenes listo la resolución de las imágenes vamos a entender qué significa un dpi y vamos a entender lo que significa un ppp un dpi significa dot per inch esto está en inglés y el ppp significa pixel por pulgada es exactamente el mismo término simplemente cambia lo que es el lenguaje pero para entenderlo un poco más en la siguiente pantalla tengo exactamente aquí previsto qué es lo que significa que lo que estás viendo aquí esta es una ampliación de una pulgada una pulgada tiene 2.54 centímetros que significan 100 dpi que entran 100 píxeles dentro de esta pulgada cuadrada y aquí tengo el ejemplo de los 300 dpi es decir que en este mismo pixel o perdón en esta misma pulgada cuadrada entran 300 píxeles pero para entenderlo mucho mejor en la siguiente pantalla lo vas a entender de una mejor manera aquí tenemos una imagen en 100 dpi es la imagen de la izquierda si ves que está pixelada cuando hablamos de 100 dpi significa que es una resolución para televisión para dispositivos móviles para web y cuando hablamos de 300 que lo que está a la derecha es lo que se va a imprimir entonces cuando nosotros vayamos a trabajar algo para impresión por favor vamos a optar por los 300 dpi y sobre todo si sublimación de igual manera una vez entonces que estamos entendiendo esto que ahora sí por fin se entiende claro lo que es un 100 dpi 150 y 300 dpi vamos a entender cómo es un flujo de trabajo normal para photoshop hecho y me gustaría muchísimo que vayas poniendo tus comentarios de donde nos estás viendo por favor hay 11 puntos que para mí los considero bastante importantes y el primero es crear documentos el segundo abrir imágenes el tercero mejorar la resolución cuarto vamos a ver cómo quitar ese pixelado listo en quinto lugar vamos a corregir color sexto vamos a mejorar el color el séptimo vamos a insertar este archivo en un documento nuevo que vendría a ser una 4 que ya lo vamos a crear octavo octavo vamos a agrandar o achicar el archivo que nosotros vamos a crear el noveno sería guardar el documento es muy importante guardarlo como un psd el décimo es ya impresión y el onceavo facturar que para mí es el más importante de todos así que con cuál de todos estos 11 pasos te familiarizas por favor déjalo ahí en la caja de comentarios voy a leerás también tras lo que me están diciendo por favor josé manuel hola gente un saludo desde barcelona jesucristo estamos en vivo desde barcelona ya ya es el día siguiente muchas gracias josé manuel que gusto saludos desde la mitad del mundo un abrazo enorme dijo josé manuel por cierto yo soy henry josé así que tocayo adriano hola nos dice adriano que genial de dónde nos escribes adriano y claudio ortiz hola profe he llegado muchísimas gracias claudia que chévere ya bueno el punto número 11 es el que más me gusta y ahora viene algo muy especial si es la primera vez que estás en este canal te doy la más cordial de la bienvenida de este soy este soy yo henry pineda el profe henry dándote la más cordial de la bienvenida esas son todos mis insignias adobe siéntete por favor en casa aquí enseñamos adobe como se tiene que enseñar en youtube si es la primera vez que estás por favor activa la campanita suscríbete que estamos saliendo en vivo todas las semanas y como en facebook el profe henry pineda y en instagram henry pineda suárez y tenemos una sorpresa también para la semana que viene tenemos la clase número 4 y con eso vamos a terminar este curso si tienes algún tema o algún curso que nosotros querramos enseñarte no hay ningún problema lo puedes poner en la caja de comentarios preparamos el tema y nos vamos de largo ok por cierto ya tenemos cursos básicos de ilustrador de photoshop de indesign eso ya salimos hace un tiempo atrás igual los puedes disfrutar tranquilamente pero también tenemos cursos completos sobre la herramienta de la pluma photoshop creativo photoshop tutorial etcétera y ahora pues basta de teoría manos 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 a la obra pero voy a leer comentarios así que lo vamos a leer en tiempo real nos dice william hoy que gusto william a los tiempos mi hermano la henry saludos desde lima pero que chévere william felicitaciones gracias por estar aquí dice elbert vázquez saludos desde panamá nuevo en el canal muchas gracias elbert que genial no se le oye o solo soy yo estoy hablando con micrófono y solamente debes escuchar un canal nada más nos un canal en la en la en la esta no pues si estamos ahí todos ya en en tiempo real de manera simultánea si estamos bien el ob se nos indica que ya podemos arrancar sin ningún problema muy bien vamos entonces acá a la teoría voy a cerrar este documento voy en ilustrador a dar clic en nuevo cuando nosotros abrimos ilustrador tenemos esta ventanita que está acá en perfil vamos a elegir impresión nos va a pedir el número de mesas de trabajo dejemos lo que viene por defecto si elegimos impresión automáticamente ilustrador nos llena estos datos que están acá pero aquí sale lo importante con modo de color cm y acá esta cuestión del cm y acá y el rgb ya lo explica en la clase anterior y ahora tenemos la opción que dice pp ppi que vendría a ser píxeles por pulgada a 300 perfecto y simplemente vamos a dar clic en ok ya hemos configurado o ya tenemos nuestro documento dentro de ilustrador con respecto a la parte de impresión vamos a ver cómo es ahora en photoshop voy a cerrar esta parte que está acá voy a poner control n que vendrá a ser nuevo documento vemos aquí la parte que dice impresión podemos elegir un tamaño 4 simplemente como una configuración para impresión y aquí nos va a indicar algo súper interesante este es el tamaño 21 bueno lo ponen milímetros y aquí viene la resolución 300 píxeles por pulgada ahora ya lo pudiste entender de una mejor manera la clase anterior explica acerca de lo que es el rgb y lo que vamos a hacer ahora es simplemente vamos a crear este nuevo documento pero qué es lo que vamos a hacer aquí y esta es la parte chévere voy a trabajar con un archivo png que lo voy a abrir dentro de photoshop y es este goku que lo estás viendo en este momento este es un documento que lo descargue de la web de hecho que significa png significa portable network graphic es decir es un archivo que por su configuración o por la forma como lo han guardado es un archivo que tiene poco peso y que se puede ir por la red o se puede ir por internet ese es un png ok y entonces paso número uno pues hemos abierto un documento paso número 2 hemos abierto una imagen pero hemos creado un documento y paso número 2 hemos creado una imagen normalmente siempre las imágenes que vienen desde el internet vienen en baja resolución entonces para mejorar la resolución tenemos de hecho cuatro formas que yo conozco dentro de photoshop hoy te voy a explicar una ok hoy te voy a explicar una y más adelante en vídeos pequeñitos te voy a explicar las otras tres te vas al menú de de imagen y vamos a poner tamaño de imagen o el atajo de teclado option comando y una vez que estás aquí voy a hacer un zoom para que lo puedas ver muy bien te está indicando el tamaño que tiene este esta imagen de 17 por 57 centímetros que es bastante bueno pero aquí tenemos un pequeño problema la resolución está 72 a 72 es menos de 100 o sea esta imagen está súper hiper pixelada entonces para mejorar esa resolución de imagen por favor no hagas esto que está en 72 y le quieres poner en 300 ok 300 técnicamente hablando si puedes darle clic en ok pero este no es el camino que adobe recomienda es más de hecho no es el camino para trabajar si haces esto dentro de photoshop lo único que estás haciendo es agrandar la imagen y agrandar el pixelado no es la manera técnica y no es la manera correcta dentro de photoshop para hacer esto si es la primera vez que escuchas esto o si antes habías trabajado ahí por favor no lo hagas eso es un error durísimo que he visto en algunos vídeos de internet y que la gente le pone me gusta oye gracias por tu vídeo ese vídeo es una porquería eso no sirve literalmente hablando dentro de dentro de adobe eso está súper mal técnicamente está mal hecho no lo digo yo lo dice adobe ahora cuál es lo que hay que hacer donde dice aquí la opción de donde dice por favor fit to o encajar a vamos a elegir la opción que dice resolución automática en español o auto resolución en inglés cuál es la idea de este panel la idea de este panel es buscar en el screen un valor que me permita llegar al doble de lo que está acá o sea técnicamente hablando photoshop si va a mejorar la razón de la resolución de la imagen hasta un 144 hasta 144 dpi pero tenemos la calidad en borrador buena o la mejor listo vamos a dejarle en borrador y nosotros vamos a encontrar un número que me permita llegar a 144 yo voy a poner 35 por ejemplo y voy a dar clic en ok y voy a ver cuánto me salió acá 133 interesante volvemos a repetir otra vez el mismo proceso seleccionando resolución automática voy a poner 40 clic en ok se pasó a 152 quizás quizás nos quede 38 o nos quede el mismo 37 que vimos hace un rato damos clic en ok y tenemos 141 perfecto habíamos dicho que tenemos que llegar a 144 bueno vamos a dejarle dos más tres más uno más vamos a dejarla en 38 y tenemos 145 perfecto cuando estamos ahí damos clic en ok esto técnicamente hablando si lo avala adobe pero no puedes ir más allá de ese porcentaje ojo no puedes ir vamos a poner comando 1 control 1 en una pc para que veas que así efectivamente es como se va a ver esta imagen y se va a poder imprimir dentro de lo que es photoshop o dentro de un sublimado no voy a no voy a decirte esto es un banner un póster una camiseta no simplemente me estoy centrando en la parte que nos que tenemos que trabajar la parte dura de adobe entonces una vez que mejoramos con esta técnica que la recomienda adobe ojo yo no la recomiendo ojo hay si hay cosas en este canal y la gente que me sigue ya sabe que cuando hablamos de parte de adobe lo decimos con franqueza y de manera directa cuando yo lo digo también te lo digo exactamente lo que acabas de ver lo recomiendo adobe yo no entonces yo me dijo a lo que dice adobe y ahora esta imagen está un poco desenfocada obviamente cuando tenemos una imagen y le mejoramos el pixel se va a desenfocar esto es en la línea de tiempo fotograma 1 fotograma 2 o sea esto va a pasar para mejorar esto para mejorar esto yo te recomiendo antes que nada por favor convertir en filtros inteligentes porque porque vamos a empezar a trabajar con algunos filtros con algunos filtros ojo con lo que estoy diciendo entonces si voy a trabajar con filtros lo mejor que tú puedes hacer es convertir en filtros inteligentes esto lo recomienda adobe listo y una vez que está ahí te puedes dar cuenta en la más en la en la capa que sale este icono que está acá ya está convertido para filtros inteligentes el siguiente paso es trabajar con un filtro de enfoque y el mejor filtro para enfocar tienes este que es el máscara de enfoque lo vas a seleccionar lo vamos a correr un poquitito por acá lo me voy a quedar en el rostro de este anime de esta ilustración para que puedas ver algo interesante por favor voy a hacer un zoom y para nos vamos a centrar de manera directa aquí donde dice previsualizar voy a quitar previsualizar mira antes antes a ver hay antes y después antes y después aquí estamos viendo cómo se está enfocando la imagen y cómo está ganando esos píxeles ahora hay una parte lógica para entender todos los filtros que tienen photoshop porque tiene más de 130 filtros photoshop ponerme a explicar uno por uno no terminaría nunca pero si hay algo interesante por favor y esto es lo que me gusta explicar siempre dentro de photoshop por si acaso he hecho un zoom ok he hecho un zoom todos los píxeles absolutamente todos los píxeles o mejor dicho que es una fotografía es la unión de millones de píxeles pero cada píxel arroja un valor de luz arroja un valor de color luz y color entonces si yo quiero controlar este filtro voy a controlarlo de manera directa sobre el píxel es decir si yo quiero enfocar más voy a enfocar no la imagen sino que voy a enfocar de manera directa al píxel ok y aquí puedes darte cuenta de algo mira cómo se va enfocando menos y aquí cómo se va enfocando un poco más pero resulta que este píxel como es un píxel cuadrado le estoy poniendo tal cantidad de filtro cualquier filtro en este caso vendría a ser el filtro de enfoque que automáticamente empiece a embotarse y empieza a brincar hacia los otros píxeles que están alrededor entonces que es la cantidad es la cantidad de enfoque que le estoy dando a ese píxel ok qué tal si yo tengo el radio igual de igual manera llega un momento que se sale del límite la cantidad de radio de enfoque que le estoy dando y va a afectar a los píxeles que están alrededor y el umbral es para poner un contrapeso es decir si yo le pongo por ejemplo 22 píxeles a la imagen voy a ponerle uno acá para siempre lograr un equilibrio visual listo siempre para lograr un equilibrio entonces voy a poner comando 1 voy a subir un poquitito la cantidad que está acá perfecto me estoy fijando en el rostro de él está demasiado embotado está demasiado voy a aumentar un poco el radio para que veas que efectivamente esto ya se salió de las manos y lo voy a bajar un poco más lo voy a bajar un poco más para que no se desperdicie tanto los valores que estamos poniendo en este momento ya depende mucho de tu experiencia de lo que vayas a imprimir de lo que conozcas la impresora sobre qué tipo de tela vas a imprimir ok pero esto es mucha 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 práctica pero normalmente lo que estamos viendo aquí es lo que se vería en una aproximación dentro de lo que vamos a hacer entonces primer paso hemos puesto por favor el filtro de máscara de enfoque y damos clic en ok qué es lo bueno de trabajar con filtros inteligentes esto lo hemos venido diciendo en nuestro canal que tranquilamente podemos dar un clic acá y podemos apagar o podemos este si apagar ese efecto no nos gusta pero qué tal si nos cometimos un error y ponemos esto a prueba con dos o tres personas y dicen no sabes que creo que hay que darle un poquitito más de radio o no creo que hay que darle más cantidad donde dice máscara de enfoque vas a dar doble clic y otra vez vas a editar el filtro obviamente y luego lo vas a poder mejorar yo he subido un poco esto y voy a dar clic en ok perfecto entonces hemos enfocado la imagen pero aquí viene un pequeño problema ya cuando nosotros mejoramos la resolución de la imagen obligatoriamente tenemos que enfocar la imagen pero sigue pixelada la imagen que debemos hacer en ese caso bueno me dado la vuelta por un montón de filtros en photoshop y lo mejor que podemos hacer nosotros es trabajar con este con un filtro que se llama ruido y añadir ruido esto me queda muy bien porque a la hora de quitar el pixel lo en realidad va a reemplazar el pixel vamos a poner añadir ruido vamos a hacer un zoom por aquí ok voy a hacer un zoom acá para que lo puedas ver bien mira esos puntitos que se están poniendo sobre la fotografía mira que acá ya se quitaron voy a dar un clic otra vez en pre visualizar este estos puntitos hacen que reemplace al pixelado en la imagen hace que lo reemplace bueno esto es una técnica mía ojo que a mí me ha resultado súper bien me acuerdo que hace un tiempo atrás me traía unas fotografías bajadas de google y ahí está este periódico se va para impresión wow y ahora qué hacemos bueno después de probar investigar y obviamente que me aprueben el arte y se imprimió no solamente en periódicos imprimieron un montón de periódicos me di cuenta que poner un ruido está súper bien pero la configuración no termina ahí la cantidad no más allá de 5 o no más allá de 6 depende de la imagen que tengas yo le voy a poner 3 y eso sí gaussiano y monocromático qué pasa si le pones uniforme se ve muy forzado se ve muy forzado ese ese píxel y no te va a quedar tan bien pero si le pones gaussiano perfecto y la opción monocromática no viene activada por defecto lo que tendrías que hacer es dar clic en monocromático y con esto estamos extremadamente bien entonces que hemos logrado con esto hemos logrado dos cosas primero enfocar la imagen porque al rato de emplearla se destroza al enfocarla y luego le ponemos un no es un añadir ruido para que justamente se mejore la imagen te voy a ser muy sincero yo vengo trabajando con este flujo de trabajo con estos dos últimos pasos ya muchísimos años dentro de photoshop y hasta el día de hoy no me han botado un trabajo no sé si conocías este bueno no conocías este flujo de trabajo pero no sé si conocías esta cuestión de trabajar a profundidad la máscara de enfoque y el añadir ruido ok si los está en algún proyecto cuéntanos por favor déjanos en la caja de comentarios una vez que estamos ahí una vez que estamos ahí el siguiente paso es darle un poco más de color porque al rato de ampliarlo el color se va a dañar entonces tenemos capas de ajuste hay un curso muy bueno que es de photoshop básico que lo di acerca de esto cuando termine el vídeo voy a poner abajo el enlace de una lección completa acerca de las capas de ajuste cómo es y para qué sirven cada una de ellas sin embargo yo voy a poner una que me gusta muchísimo que vendría a ser tono y saturación como veo que la imagen está bien que está súper bien no la voy a aclarar sino que más bien voy a darle un poco más de color que vendría a ser tono y saturación en tono y saturación aquí voy a exagerar un poco la saturación para que veas lo que quiero hacer pero normalmente aquí en saturación a mí me gusta trabajar no más allá de entre 15 y 20 y 20 pixeles listo entonces qué es lo que hago en saturación le pongo 15 nada más voy a ocultar esta capa de ajuste para que veas cómo gana color mira cómo gana el color el traje de goku que es bastante en naranja mira ahora lo lo desactivo se opaca y ahora sí se va a apagar perfecto estamos súper bien vamos con el último paso que vendría a hacer la cuestión es de colocar esta imagen esta imagen perdón tratarla y meterla en el documento final para meterla en el documento final tienes dos formas la forma número uno es llevarme toda la imagen toda la imagen con la capa de ajuste entonces doy un clic shift clic ok voy desde el panel de capas clic y arrastro hasta que se abre la nueva imagen se abre la nueva imagen y la suelto entonces ahí está nuestro famoso goku listo se va con la capa de ajuste pero me dices no me gusta que se vaya con la capa de ajuste bueno entonces te voy a enseñar este atajo de teclado que es bastante chévere que es shift alt control e en una pc o en una maga es shift option comando e quiero que te fijes bien acá por favor en el panel de capas voy a presionar todo al mismo tiempo y automáticamente nos queda la capa solita con la capa solita lo único que haces es simplemente clic y arrastrar y lo vas a dejar aquí dentro de esta dentro de este documento una vez que está ahí ok bueno esta parte que está abajo la vamos a borrar es simplemente muy sencillo puedes hacerlo con la herramienta del borrador o también puedes hacerlo con la herramienta del marco elíptico clic y arrastras y luego presionas de led no y luego presionas de led y aquí presionas de led perfecto ya hemos borrado entonces esto que está acá digamos que van a ser algunas copias comando jota para duplicar esto que está acá y ya tienes tu famoso goku para imprimirlo en un tamaño a4 con una resolución de 300 dpi por el momento vamos a quedar ahí con esta estructura de documento voy a leer tus tus comentarios por favor en este momento para ver cómo lo estamos llevando esto ya wow luís valencia qué gusto luís buenas noches profe acabo de entrar la clase está chévere desde otavalo qué gusto luís qué genial hola profe dice y elisa profe dice el profe es de los míos dice soy todos llevamos un goku en el alma eh william dice en la última clase profe puede hacer un ejemplo de cómo se manda a imprimir por ejemplo qué opción vamos a elegir en la ventana de imprimir perfecto no hay ningún problema lo voy a tomar en cuenta por favor williams y dice gracias bendiciones felicitaciones por el nuevo aire que tiene tu canal lo dice mi puchis hay que reinventarse y pablo velledor rgb o se me y acá lo grabas muy buena pregunta este pablo he visto he visto trabajos muy buenos en se me y acá pero los mejores he visto han sido en rgb así que bueno yo cuál es mi consejo personal que pruebes por favor si que pruebes una imagen imprime un imagen no tan grande en rgb y otra en cm y acá ponlos en la plancha sácalos mira cuál de los dos te resultó mejor todas maneras desperdiciar entre comillas desperdiciar la mitad de una cuatro eso simplemente es un ahorro tenaz para que veas lo que pueda pasar dice a mí el que me imprime me pide que se lo manden cm y acá a caramba qué bueno entonces la semana que viene les voy a enseñar a convertir entre rgb y cm y acá listo profe esto varía según la impresora yo uso una epsom sí efectivamente efectivamente y tienes mucha razón luis ángel cuando dices yo trabajo de acuerdo a la impresora existe una infinidad de impresoras en el mercado realmente todas súper buenas hay que sacarse el sombrero porque la tecnología que utilizan las y la industria en sublimación es una cosa espectacular y uno tiene que adaptarse a lo que da la impresora de hecho de acuerdo al perfil de color lo hablé en la clase anterior con respecto al rgb y al cm y acá aquí yo le recomiendo por favor no pelearse ni por ninguno de los dos cuál es mejor cuál es peor yo lo único que le recomiendo es que hagan pruebas 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 y se queden con el mejor ok hasta el papel difiere mucho de la calidad con la que vas a imprimir bueno voy a hacer un pequeño voy a hacer una un pequeño trabajo aquí voy a abrir esta fotografía que es un paisaje esta fotografía fue extraída del internet y vamos a hacer de cuenta que alguien quiere esto donde sea si una almohada en una cortina donde sea listo fue extraído del internet entonces cuando te dan una imagen cualquier imagen que sea por favor si siempre duda hasta de tu propia sombra cuando te dan una imagen ándate por favor a tamaño de imagen y aquí se va a desvelar todo lo que necesitas saber acerca de tu imagen y ya sabemos está bastante grande en hora buena y la resolución está pequeña en hora buena ya sabemos cómo mejorar la resolución perfecto lo vamos a hacer un poco rápido vamos a poner aquí 38 veces que se puede 145 b está más que bien damos clic en ok esperemos que photoshop haga su trabajo recuerda una vez que pases por esto debes trabajar con el filtro de siempre esto para mí es algo para mí es personalmente es obligatorio ok voy a trabajar con un poquito voy a señalar la parte donde está el fotógrafo ahí te recomiendo por favor activar y desactivar la opción de previsualizar para que veas cómo se está enfocando la imagen aquí 68 no me gusta mucho voy a poner 55 tampoco hay que forzar por favor la imagen a la hora de enfocar damos clic en ok el siguiente paso bueno ya saben cuál es es trabajar con noise add noise vamos a añadir un poquito de ruido como les comenté hace un ratito no me gusta ir más allá de 6 vamos a poner 4 que lo veo que está bastante bien perfecto está bastante bien ahora como es una fotografía y tiene millones de colores yo te recomiendo hacer una pequeña corrección de color lo voy a hacer un poco rápido pero la clase que viene me voy a detener un poco más acerca de este de este tema voy a trabajar con un poco de curvas con un copo con un poco de curvas por favor voy a extraer esto desde su menú contextual porque está bastante pequeño este panel vamos a arrendarlo un poquitito más y ahora sí seleccionamos la manito si eres nuevo trabajando por favor este panel de aquí este panel de curvas te recomiendo que actives esta manito por favor que des un clic aquí para actualizar el histograma y elijas una zona oscura de la imagen oscura no negra sino oscura que puede ser estos riscos que están acá y con clic y las taras de arriba está tomando como muestra como referencia desde ese punto hacia hacia arriba perfecto no hay que hacerle mucho la verdad no hay que hacerle mucho porque porque es una excelente imagen tiene una buena resolución tiene un gran formato tiene una buena cantidad de iluminación así que aquí no hay que exagerar mucho con la curva voy a comparar en el panel de curvas el antes y el después para que veas cómo se aclaró esta situación que está acá y una vez que utilizamos curvas vamos a trabajar con lo que es tono y saturación igual saturación no más allá de 25 15 20 voy a probar 20 y perfecto voy a cerrar este panel aquí hay un atajo de teclado muy chévere que siempre lo recomendamos en este canal y es presionar alt click u option click en una mac para ocultar las demás capas y comparar entre el antes y el después listo entonces mira aquí antes y después una vez que está listo todo esto no te olvides el atajo de teclado mágico shift alt control e para que todos los efectos se conserven en una misma capa y esto y arrastramos a un documento nuevo voy a poner control t desde una esquina shift clic y arrastrar presionando a shift exactamente para rotarla nos la vamos a chicar un poquitito y esto estaría listo para impresión obviamente voy a ocultarlo a goku y ahí tendríamos entonces nuestro documento listo para imprimirse fue un poco rápido en esta parte si lo entiendo yo pero la semana que viene vamos a profundizar un poco más acerca de este tema de lo que es la parte como nos acaba de decir william expliquemos la parte de impresión del control p y también vamos a ver lo que es corrección de color y vamos a quitar algunos fondos de algunas fotografías si tienes más comentarios déjalos ahí déjame leerlos en este momento hasta aquí todo bien qué chévere por esas 25 personas que están viendo si no me has dado me gusta por favor dale un me gusta ahí bueno esto es todo lo que tenemos que tratar en la clase en vivo del día de hoy estoy sumamente agradecido por la forma como me estás siguiendo como estás interactuando gracias por compartir este material e invitar a más personas para que se conecten en estas clases si tienes alguna otra inquietud más por favor dale una preguntita más te recuerdo que este canal también soporta lo que es interacciones en el chat puedes hacer donativos puedes convertir puedes convertirte en socio activo de este canal donando desde 99 centavos que es lo que nos permite youtube generar para todos ustedes lo puedes hacer en el área de miembros simplemente das un clic o también acá en la parte inferior puedes aportar también con tu valor aquí para hacer crecer este canal estoy sumamente agradecido gracias por tu aporte estamos dios mediante saliendo en vivo esta semana vamos a salir en vivo con dos videos más te recomiendo por favor que los veas que nos des tu me gusta y que también lo puedas compartir estamos generando un conocimiento súper bueno bueno para las personas que llegaron un poquito tarde les voy a indicar por favor aquí perfecto este es el vídeo que va a salir esta semana si ese loco que sale ahí soy yo me alegra muchísimo porque estamos trabajando en un nuevo formato del canal y espero que me puedas apoyar por último si no te gusta lo que vas a ver ponlo también en la caja de comentarios o danos algún alguna idea de cómo podemos mejorar esto porque la idea es poder llegar a la mayor cantidad de personas en américa latina y convertir de este canal no solamente en tu casa sino en el mejor canal de habla hispana que genera cursos gratuitos así que nos estamos esforzando y trabajando un montón voy a responder las últimas preguntas antes de irnos ya y para imágenes en blanco y negro puede mejorar la resolución con la misma técnica con la misma técnica este luis ángel si son imágenes en blanco y negro ahora si son logotipo yo te recomiendo mejor que lo puedas redibujar en ilustrador yo te recomiendo mejor la verdad si si es que lo puedes redibujar y si es como se si es que se puede redibujar hazlo en ilustrador vas a ganar muchísimo ok pero el mismo método que acabó de lo que voy a enseñar te sirve muy bien pablo nos dice vas a explicar cómo pasar una foto a una acuarela interesante tema lo voy a tomar en cuenta por favor para hacerlo la semana que viene la semana que viene está cargadita de información como es la última lección vamos a darle cita data a tope o caricatura y también podría ser también puede ser lenin que gusto se puede trabajar con pantones también para sublimación la verdad si se puede trabajar pero se echan a perder si se va a rgb eso es esa es la cuestión ok vamos a probar con impresoras sé que hay unas buenísimas hay bueno las impresoras epson las entre comillas baratitas que en realidad tienen un costo bastante interesante no viene con un perfil de color adaptado pero hay impresoras que ya están por encima de los cuatro mil cinco mil diez mil dólares que viene con el perfil de color de la impresora y en ese caso es bueno trabajar con el perfil de color de la impresora claro siempre y cuando la hayas comprado y este venga con el perfil de color activo listo bueno nos estamos despidiendo muchísimas gracias un verdadero gusto que chévere el vídeo anterior que apenas duró como diez minutos lo voy a borrar me voy a quedar con este vídeo ya que dice este luís ángel nos dice si son diseños de personas por ejemplo de paint tool a photoshop en colores monocromáticos no he escuchado esta opción que está acá este luis ángel verás te recomiendo lo siguiente por favor debajo de este vídeo tienes un enlace a un grupo de telegram por favor quiero que me vuelvas a hacer la misma pregunta en el grupo de telegram para investigar bien este tema y explicarlo la clase siguiente listo este cristian gracias profe saludos que gusto cristian saludarte que chévere de dónde nos estás escribiendo sería algo espectacular saber desde qué parte de este moto plan o hermoso planeta nos estás escribiendo bueno nos estamos despidiendo muchísimas gracias a todos los participantes gracias por estar acá y nos estaremos viendo muy pronto cuídense mucho chao chao hasta mañana ya cuídense